Y hoy vamos a preparar un maravilloso y delicioso tartar de atún, un poquito de esa yema de huevo súper jugosa para aderezar. Comenzamos con un poquito de atún fresco picado finamente en cubitos, no puede faltar su cebollín. Me gusta agregarle un poco de cilantro y lo vamos a agregar así nomás, bien estiradito en un plato, buena cantidad de aceite de oliva, ingredientes fáciles. Agregamos el cebollín, no puede faltar ese cilantro fresco, pimienta negra recién molida, rayale un toquecito de queso parmesano, un chorrito de limón fresco y su ralladura. Y mira qué cosa tan espectacular, te comerás uno de los mejores tartares de tu vida. No puede faltar su huevito cocido a punto medio, un poquito más de hierbas, cortamos el huevo y se lo agregamos por encima para darle una tremenda cantidad de cremosidad. Qué receta más deliciosa para compartir y para disfrutar. Buen provecho a todos.